Estamos con el senador, el frenteamplista, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes en contacto hoy. La idea es comenzar a hacer un repaso con distintos referentes de los distintos partidos. ¿Qué te deja, así, como algo rápido? ¿Qué te deja el año? ¿Qué te deja este 2022? No me hables de fútbol, por favor. No, de fútbol estoy mal porque yo soy hincha de Peñarol. Digamos que no fue un buen año para nosotros los manchas. La mayoría estamos mal, entonces. Y de Uruguay, y de la selección no hablemos, dale. Hablemos otra cosa. No, pero bueno. Pero a ver, yo creo que, mirá, siendo mancha te diría que fue un buen año para el fútbol uruguayo porque vimos jugar a Suárez nuevamente en las canchas de Uruguay. Porque no vestirás la camiseta de Peñarol me parece que fue un lujo que nos dimos y que eso vale mucho. A ver, para mí fue un año muy largo. Claro, todavía no ha terminado el año. El Parlamento va a sesionar la semana próxima. Estuvimos trabajando hasta... Estamos trabajando hasta el día de hoy. Muy probable que la semana próxima estemos considerando la ley de seguridad social. Pero también algunas otras leyes que vienen siempre de último momento. Y que, bueno, esto de diciembre, que uno se acuerda en diciembre todas las cosas que no hizo durante el año y las trata de hacer todas en la última semana. Pero fue un año largo, quizás fue el año más pleno que tuvimos después de dos años de pandemia y creo que eso también tiene un efecto en definitiva. Para nosotros también fue un año que comenzó antes porque veníamos de un proceso de recolección de firmas, el debate del referéndum. Inmediatamente luego del debate del referéndum nos sumergimos en el debate de la rendición de cuentas. Posteriormente ahora el proyecto de ley de seguridad social. Es decir, ha sido desde el punto de vista político un año muy intenso. Quizá no de tantos logros para el país en términos políticos. Diría yo porque hemos cosechado algunos fracasos importantes y porque además hemos terminado el año con una situación, yo diría, casi de pesadilla que ha sido, digamos, el caso astesiano sumado al de Marcet que ha generado, la verdad, mucha preocupación y mucho debate. Realmente pasa eso, ¿no? Que nos quedamos a veces con las últimas cosas cuando uno evalúa en cualquier ámbito, ¿no? Vas a ver un espectáculo, lo que sea te quedás con lo último y los que saben hacer, los que quieren el aplauso también buscan que el final sea impactante. Pero en este caso no estamos hablando de aplausos. Realmente el peso específico, si lo de Astesiano y lo de Marcet hubiese sido en febrero del año pasado, ¿lo estaríamos poniendo también como algo importante o realmente es algo que pasa a lo normal? Bueno, a ver, yo creo que los temas son muy importantes, ¿no? Porque afectan en definitiva de alguna manera una lógica que el país tenía porque se genera un desprestigio del Uruguay a nivel internacional con otros dos hechos porque tiene trascendencias muy importantes lo que sucedió allí, esa trama de tráfico, de influencias, de espionaje posible o no, una serie de situaciones muy extrañas. El gobierno que intentó minimizar lo de Astesiano porque vino al Parlamento y nos dijo que no era el jefe de la Guardia Presidencial, después se demostró que sí lo era. Un gobierno que vino al Parlamento y nos dijo que no sabía quién era Marcet cuando se tramitó el pasaporte y luego los chats demuestran que estaba en pleno conocimiento los dos subsecretarios, que Marcet era un narcotraficante muy pesado y peligroso. Entonces, tiene importancia institucional, diría yo. Yo creo que es una crisis importante que el gobierno minimizó. Evidentemente, hay otros elementos en el país. Por ejemplo, a mí si me preguntás, yo diría, en términos estratégicos para el Uruguay, bueno, es un problema haber quedado aislados en el Mercosur. Es un problema quedar aislados en el Mercosur como sucedió en la última cumbre y no haber concretado o avanzado en la obtención de ningún otro mercado. El Tratado de Libre Comercio con China, diría yo, está muy estancado, no ha tenido avances. No hay grandes obras de infraestructura en el país, proyectos con dimensiones importantes. Está terminando el último proyecto, diría yo, de inversión grande en el Uruguay, que es UPM, y nos enfrentamos a una situación donde el año próximo probablemente haya 4.000, 5.000 puestos menos de trabajo en la construcción, con todo lo que eso significa. La obra pública no ha despegado. Entonces, hay un montón de problemas que están asociados a esto. El presidente de la República acaba de anunciar, pero a una buena medida, ir a la asunción de Lula da Silva con dos expresidentes, con Mujica y con Sanguinetti. Creo que habla justamente de la necesidad que está teniendo el país de haber equivocado el camino, peleándose con los países de la región e intentando ahora ver si podemos recomponer esa situación, nada más ni nada menos que con Brasil, que es un jugador muy importante en la región. Entonces, diría, bueno, si uno lo mira en perspectiva, no hemos logrado mejorar la educación, no ha mejorado la seguridad, no ha mejorado el salario ni las jubilaciones, no hay grandes obras de inversión. El presidente de la República, el 2 de marzo, nos anunció algunas obras muy importantes que luego, lamentablemente, no se han concretado. De hecho, en aquel 2 de marzo, en la intervención del presidente de la República, nos hablaba de la posibilidad de una inversión muy importante en saneamiento que iba a abarcar unos mil millones de dólares, 250 pueblos del Uruguay. Bueno, hoy a diciembre, después de aquel discurso rimbombante de marzo, sabemos que la única inversión que se va a hacer en saneamiento son cinco pueblos de los 250 y una inversión, por supuesto, mucho más pequeña de la que se había anunciado en la medida en que se pueda llevar adelante porque recién se están armando los llamados y las licitaciones para esas inversiones de saneamiento. Entonces, de aquel proyecto de ampliación de inversiones, de crecimiento del comercio internacional, de negociación con China que se iba a cerrar este año, hemos cosechado grandes fracasos, ¿verdad? Ahora, todo esto, entonces, ayuda... Hablemos desde el punto de vista partidario. Todo esto tendría que significar posibles votos o apoyos al Frente Amplio para las próximas elecciones. Más allá de que van a decir, no, yo lo que quiero es que Uruguay vaya bien. Ok, querés que Uruguay le vaya bien, pero si todo es como lo planteás, al Frente Amplio le viene bárbaro. No, a ver, en esa lógica, no es lo políticamente correcto. En realidad, es para ser... Obviamente, los partidos políticos disputamos proyectos de país, disputamos captar la atención de los ciudadanos y, por supuesto, que todos los partidos se preparan para las elecciones. Y más estas elecciones que van a ser particulares, ¿no? Después de un cambio de gobierno de 15 años de gobierno al Frente Amplio, que nos costó a todos los Frente Amplistas acomodarnos a nuestro nuevo rol, como también le costó a los integrantes de la coalición de gobierno acomodarse a su nuevo rol del gobierno. Pero estamos en un proceso de transición de los partidos. El Partido Nacional no tiene hoy candidatos claros para la presidencia, porque, bueno, Jorge Larrañaga, que había competido la vez pasada, lamentablemente falleció. Luis Lacalle Pou no será candidato en el 24. Por tanto, el Partido Nacional también está en la búsqueda de tener candidaturas y eso hace que se adelanten un poco las elecciones. Lo mismo pasa en el Frente Amplio, que está en un proceso de renovación y de definición de cuáles van a ser sus candidatos. Y el Partido Colorado, quizá en otras circunstancias, pero en una circunstancia muy difícil para el Partido Colorado, que está viendo cómo, de alguna manera, logra potenciar alguna figura, algún candidato que lo levante de la situación en la que está. Entonces, eso hizo, de alguna manera, de este año, un año muy tirante en términos de discusiones políticas, porque, bueno, todos los partidos están tratando de acomodarse en su nuevo rol, pero también preparándose para lo que va a ser los años de la campaña electoral y tratando de potenciar sus figuras, sus referentes, para que la gente los conozca, porque serán elecciones donde tendremos muchos candidatos a presidentes, candidatas nuevos. Entonces, eso ha generado un año de mucha fricción, diría yo. El Frente Amplio ha tratado de recomponerse de su derrota, de aprender de nuestra derrota, de asumir que no todo lo hicimos bien y que esa autocrítica implica justamente escuchar a la gente. Largó una propuesta, creo que yo, muy interesante, que fue el Frente Amplio Te Escucha, donde hablamos con toda la sociedad, con los sectores empresariales, con los sectores de la academia, la cultura, las organizaciones sociales. Y la pregunta es, ¿por qué perdió el Frente Amplio? Que es lo natural. ¿Por qué un partido político que tenía mayoría absoluta de las cámaras, bueno, pasó a tener un 39% en la última elección? Y lo que queríamos hacer es comprender qué es lo que hicimos mal, a juicio de los distintos sectores de la sociedad. Hoy el Frente Amplio está en otras condiciones, con diálogos, diría yo, mucho más fluidos con la sociedad, se ha parado distinto como oposición, con más firmeza, con más solidez, de alguna manera. Pero bueno, nunca nada que signifique cosas jodidas para el país puede festejarse de parte de la oposición, aunque en ese debate democrático la oposición intenta marcar los errores del gobierno. Yo creo que la tarea no es ser solo oposición, es ser alternativa, no solo marcar errores y controlar, sino también proponer caminos distintos a los que está proponiendo el gobierno, que nosotros entendemos que son equivocados. Bianchi, tiene a Sánchez para usted. Pacha, a ver, coincidís si digo que el caso Marcet y Asteciano han distraído de algún modo el sistema político y en tal caso, ¿qué es lo prioritario que está quedando opacado en un segundo plano? Nombraste un montón de cosas o que no se han hecho, que se han hecho mal o que se han postergado. Bueno, ¿qué es prioritario? ¿Qué es lo urgente para el Frente Amplio? Bueno, yo diría lo urgente hoy para el Frente Amplio, hoy lo urgente para el país es cómo tenemos una estrategia de desarrollo que nos permita sostener más y mejores puestos de trabajo. Hoy uno recorre el litoral del país y francamente está siendo muy dura la situación. Primero, por algunos aspectos que no tienen que ver de todo con la política económica del gobierno, pero tienen que ver con la política de los vecinos. Es decir, un tipo de cambio como el que tenemos con la Argentina ha arrasado con los comercios de frontera. Yo puedo criticar que el gobierno no ha tenido políticas fuertes y sostenidas para defender a esos comercios. Creo que habría que haber sido mucho más enérgico, pero evidentemente el tipo de cambio argentina incide, incide mucho. Y ahí hay una situación muy difícil porque no hemos logrado radicar inversiones en el interior del país, no hemos logrado generar obras de infraestructura que permitan dinamizar la economía. No hemos logrado sostener a la pequeña y mediana producción. Fijate, si venimos un poco más acá, más al sur, te encontrás con una situación bastante jodida para los productores granjeros, en donde la granja ha aumentado su endeudamiento en el orden de un 30, 40%. Es decir, tiene problemas de insumos muy caros por la situación del mundo. Uno de los insumos importantes es el combustible para los granjeros. Y está teniendo dificultades porque al caer los ingresos de las familias se consume menos. Y la granja trabaja para el mercado interno. Entonces, yo creo que lo central hoy en el país en donde tendríamos que esforzarnos todo para eso sería cómo generamos una dinámica económica que permita recomponer el crecimiento de los salarios y las jubilaciones, la ampliación en definitiva de los ingresos de los hogares y la protección de nuestra industria y nuestro trabajo nacional, que se está viendo afectado por distintos frentes. Es decir, el frente externo y el frente interno con políticas económicas que han encarecido los costos, particularmente el de los combustibles, pero que no han tenido la posibilidad de generar herramientas nuevas para amalancar nuevos desarrollos. Entonces, yo creo que ahí se juega una parte muy importante. Eso está enganchado al comercio exterior, sin lugar a dudas, porque si nosotros no logramos negociar bien el acceso a los mercados, vamos a tener dificultades. Y el problema que tenemos es esa relación compleja que tenemos con los vecinos en el Mercosur, en donde vendemos la mayor producción de la industria nacional, pero que nosotros también somos un país con vocación agroexportadora, necesitamos abrir otros mercados en el mundo y esa negociación entre abrirse al mundo e ir acompañando a los vecinos, yo creo que es una ecuación que lamentablemente el gobierno desaprovechó, peleándose con todos los vecinos y lo demostró la última cumbre del Mercosur en Uruguay, en donde, bueno, quedamos solos. Las declaraciones de todos los países de bloque fueron distintas a las de Uruguay. En Uruguay quedó totalmente aislado y no hemos logrado nada en el mundo que pueda compensar esa situación compleja que tenemos aquí. Entonces, yo diría, en parte, tú ponías el adjetivo de distraer. Bueno, yo creo que lo que decía Marcette, es muy importante, ha estado en la primera plana, pero estos otros problemas que son de la economía real, de la gente, de todos los días, si llega a fin de mes, son temas centrales porque, a ver, ¿cómo se evalúa un gobierno? Y bueno, si la gente vive mejor. Lamentablemente en Uruguay no estamos viviendo mejor, estamos pasando muchos problemas. Los empresarios, los industriales... El gobierno te va a decir hay un crecimiento del 5% del PBI, mayor al esperado incluso. Pero ese es un efecto justamente negativo de esta política económica que ha concentrado los recursos en el Maya Oro, que es una pequeña porción del empresariado uruguayo, que se ha beneficiado de los altos precios de los commodities de los últimos tiempos y una evidencia clara es el incremento incesante de los depósitos bancarios. Es decir, cuando vos generás muchos recursos y la economía no derrama, la política del derrama del gobierno no funciona ni para la pequeña y media de la empresa ni para la pequeña producción nacional ni para los trabajadores y las trabajadoras. Y hay un pequeño sector, un sector que está vendiendo en el mundo, que la carne vale como vale, ha variado muchísimo, la soja también y otros productos también, pero que no tienes donde invertirla y por eso la guardan los bancos, el Checho, porque si no, hemos batido récord en depósitos bancarios y eso se debe a que no hay una política económica que incentiva la inversión. La otra cara del fracaso de la política económica es que quien tiene dinero, quien se está beneficiando con los altos precios internacionales no tiene donde invertirla. Entonces, ¿qué hace? La guardan los bancos y cuando plata guardada en los bancos es plata que no crece, ¿verdad? Y entonces no logra generar las condiciones de derrame para el resto de la economía. Nadia Sanjurjo. Pacha, en esta autocrítica que hace el FAQ, que además es muy bienvenida, podríamos decir, si se quiere, que el tema seguridad fue un gran debe del Frente Amplio. ¿Qué es lo que van a tener para aportar ahora? ¿Qué mirada diferente? ¿Qué resumen se hace como para empezar de nuevo en esta convocatoria por parte del Ministerio del Interior? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno de los errores nuestros naturalmente, una parte importante de los, creo que de la evaluación negativa que tuvo mucha gente sobre el gobierno del Frente Amplio, un componente era la seguridad porque no logramos detener el avance de los delitos. Crecieron los delitos de manera importante en los últimos años del gobierno del Frente Amplio y eso generó un malestar, por supuesto, y una crítica fuerte de la gente que la oposición de aquel entonces y el gobierno de hoy utilizó con mucho oportunismo de alguna manera, porque se construyó la idea de que las soluciones en seguridad eran fáciles y eran sencillas. A tres años de iniciado el gobierno, el gobierno y el ministro del Interior se da cuenta que las soluciones fáciles no eran mágicas, que tenemos problemas serios en seguridad, que la violencia ha crecido y la criminalidad ejerce una violencia muy fuerte y que en definitiva se necesitan políticas más integrales y de mayor consenso. Esto de andar gritando renuncias todo el tiempo y decir que todo es un desastre y establecer de alguna manera de que la solución va a ser muy sencilla, quedó demostrado que no es así. Y creo que la demostración de que la cosa no está sencilla es esta convocatoria que realiza el ministro Geber a discutir con los partidos con representación parlamentaria algunos aspectos que tengan que ver con una estrategia integral para abordar el tema de la seguridad y la convivencia, una mirada de largo plazo. Nosotros vamos a participar de ese proceso, el Frente Amplio decidió participar, yo tengo un matiz en este sentido porque sí estoy convencido de que este es un problema muy serio en Uruguay, el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, el peso de las bandas del crimen organizado en los territorios, que hay que tener una mirada de largo plazo muy importante con políticas que son integrales, no solo de seguridad y manos duras sino manos justas, también como establecemos otras políticas para que el Estado llegue de otra manera a los territorios, pero eso se debe hacer en un marco multipartidario y de mi punto de vista no desde la convocatoria de un ministro sino de la convocatoria del gobierno. Cuando tuvimos comisiones multipartidarias en el caso de la energía, fue un cambio muy importante del país, en el gobierno de Mujica, esas comisiones multipartidarias que trabajaron durante dos o tres meses tratando de construir acuerdos se hacían en la propia torre ejecutiva porque se demostraba el compromiso del conjunto del gobierno para avanzar junto en este caso con la oposición integrando una mirada de Estado. Yo creo que eso debería ser lo que se tendría que convocar. Bienvenida esta reunión que plantea Heber que no sea para sacarse una foto y nada más y decir estamos dialogando sino que tenga un compromiso y un peso político para poder implementarse. Yo creo que acá tiene que involucrarse el gobierno en su conjunto y que tiene que convocar a comisiones multipartidarias en el caso de seguridad podríamos pensar en otros temas pero en el de seguridad que es el que estamos hablando ahora y hacerlo con la convicción de construir consensos consensos que nos permitan avanzar en políticas reales ¿no? Entonces creo que esa convocatoria es la que nosotros pretendemos una convocatoria seria responsable con mirada larga porque estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana y con compromisos políticos en el sentido de que tengan luego las decisiones o los acuerdos a los que se arribe tengan el respaldo político suficiente para que se implementen rápidamente y sean duraderas en el tiempo ¿no? Alberto Silva la última suya porque lo tenemos que liberar Bueno, al toque entonces le pido una respuesta breve al senador dos preguntas dos Aquel abrazo Alberto aquel abrazo aquel abrazo una al senador y una al dirigente político al senador ¿cómo se convive con autoridades policiales que lo han insultado suavemente con autoridades policiales que investigan a otros dos senadores de su coalición es al senador y al dirigente político me he encontrado en los últimos tiempos con mucha gente que se había apartado del Frente Amplio o que votaba pero por reflejo y que ahora señala que quiere una participación más activa pero en simultánea dice que no quiere para lo que pasó en los 15 años que las reformas fueron lentas que no hubieron reformas que acompañan siempre y cuando se vaya a más bueno a ver dos cosas bueno yo lamento la situación de hoy tenemos jerarquías policiales que lamentablemente no han dado con la talla más allá de los insultos los agravios sino que eso que recién hablábamos de acuerdos multipartidales por ejemplo la profesionalización de la policía es algo que se abandonó en este gobierno y se colocó a personas que creo yo no estaban en condiciones y parte de sus comentarios hacia dirigentes de la oposición diciendo que mientras respiremos seremos iguales y que hay que terminar con nosotros y les tienen que darnos garantías a todos porque son el número dos de la policía que ahora presentó renuncia después de esta situación y otros jerarcas que están siendo indagados por presuntos presuntos delitos por la fiscalía en este caso obviamente que nos alerta a todos porque la policía tiene que ser la garantía tiene que ser un trabajo serio y tiene que haber gente en condiciones de liderazgo suficiente y de gente que tenga una ética que sea importante porque es el monopolio de la fuerza así que en ese sentido más allá de que también quiero decir una cosa yo no he hecho mucho pamento con este tema porque bueno también son chats privados en donde bueno capaz que uno en el marco de la confianza con alguien que es amigo de uno a muchos de nosotros nos puede pasar de espetarle algún insulto a otra persona desde otro partido pero lo hace en el marco de esa privacidad en este caso para jerarquías policiales hablando de senadores de la oposición por supuesto que grave mucho más grave fue que el ministerio porque acá el ministro entendió que eso no era importante a mí nunca me llamó el ministro del interior después que salieron a la luz esos chats donde el número de la policía decía que si seguía respirando iba a pensar igual y que incluso si después yo terminara una zanja lo iban a culpar a él ¿no? y el ministro del interior ni ninguna autoridad política del ministerio del interior levantó el teléfono para decir che tranquilidad esto no es así fijate vamos a dar garantías no entonces es mucho más grave porque el ministro del interior ni siquiera se molestó por eso entonces cuando tenés el número uno del ministerio del interior que entiende que eso no es grave incluso defendió y mantuvo en el cargo a esas personas evidentemente estamos teniendo frente a un problema que es mayor sobre lo que me planteaba recién bueno uno podría decir me dijo un amigo esto lo voy a decir es medio poco políticamente correcto este pero bueno estamos llegando a la navidad así que bueno está permitido ¿verdad? me dijo un amigo nos está uniendo el spam este entonces es cierto es cierto la militancia frente a prisa está más activa hay una mayor participación el Frente Amplio sierra no solo con un crecimiento de las encuestas hacia el Frente Amplio sino con un crecimiento de su militancia con una propuesta que hizo Fernando Pereira de abrir 100 comités más de base que se logró es decir con un crecimiento de su musculatura política y militante este que por supuesto tiene los desafíos y yo comparto plenamente no quiero trabajar para hacer más de lo mismo este quiero trabajar para hacer cosas distintas primero porque el país cambió el mundo cambió en estos cinco años hay cambios drásticos segundo porque hay cosas que el Frente Amplio no hizo y debería hacerlas y tercero porque hay reformas que sí hizo el Frente Amplio y en otras que se quedó muy corto entonces me parece que la propuesta del Frente Amplio no es volver a hacer más de lo mismo sino hacer cosas distintas diferentes diferentes en el sentido de potenciar un desarrollo más potente del país apostar mucho más a la ciencia y la tecnología mejorar en los aspectos de la educación en los aspectos descuidados que son centrales bueno en un conjunto de bienes públicos que el Frente Amplio intentó en algunos casos lo hizo más o menos bien y en otros como bien decías tú Alberto los cambios fueron muy lentos o muy superficiales y no permitieron por ejemplo una política más agresiva de vivienda para resolver los problemas de los asentamientos no permitieron de alguna manera políticas más robustas en términos de protección social y lo vimos con la pandemia en donde un conjunto de uruguayos estaba prendido en un alfiler la pandemia llegó y la informalidad fue barrida con mucha gente y mucha gente que laburaba de chanca la quedó y pasó y cayó en la pobreza rápidamente bueno esos son los temas estructurales en los que hay que trabajar y pensar a largo plazo ¿no? ¿cómo ponemos al Uruguay en la biotecnología? ¿cómo ponemos al Uruguay en el cambio tecnológico? ¿cómo gestionamos los cambios en la inteligencia artificial que se vienen las nuevas formas de trabajo? bueno eso es lo que hay que pensar ¿y cómo se inserta el Uruguay? en un mundo más complejo más competitivo mucho más duro mucho más proteccionista y bueno tenemos que pensar esas cosas ¿no? me pareció interesante porque me pareció que fue una autocrítica eso que dijiste de la gente porque la pandemia todo el mundo sabe empezó una semana prácticamente después que cambió de gobierno y si algo pasó rápido que fue mucha gente en la informalidad que la contábamos la verdad todos la contábamos che está trabajando tiene que vivir bueno de un minuto para otro quedó quedó pata para arriba bueno es parte de lo que aprendimos no nos tiene que volver a pasar mirá voy a ser parezco parezco mirá lo que voy a hacer viste tipo padre tipo abuelo que mira a vaciar y digo veo un pacha que toda la vida fue combativo que fue y que no quiere decir que no deje de serlo pero con maduro como diciendo miren que nosotros ya gobernamos sabemos que no es fácil no es fácil y si nos toca de vuelta tenemos que hacer las cosas bien para que no tengamos que de vuelta tener en algún momento un futuro un país peor o una derrota entonces me parece que te veo con esa cosa que es interesante esa postura maduro el pacha entonces maduro si no es que no sos más combativo te digo pero te veo serio una seriedad de senador ¿eh? ¿cómo que dijiste perdón? soy combativo siempre yo sé hay una frase de alguien que yo aprecié mucho en mi militancia de joven no tuve mis diferencias con él pero creo que es una para mí uno de los tipos más brillantes le digo al final de su de su actividad política tuve muchísimas diferencias que como fue Leuterio Fernández Buidoro decía hay que pensar todos los días ¿no? y tener la capacidad de bueno no solo de tener autocrítica sino de darse cuenta de que lo que uno pensaba ayer que era lo correcto podría tener errores ¿no? entonces en ese sentido me parece que que nada nosotros aprendimos también de nuestras derrotas uno las derrotas tienen que servir para eso para mirarnos y ver que hicimos mal ¿no? y para tratar de cambiar así que creo que ese es el camino por lo menos yo estoy convencido de eso porque si no la autocrítica es escribir un libro lógico o es mentirosa o también es mentirosa también es mentirosa y un documento es decir esta es la autocrítica y eso es todo esto mal pero si no cambio mis actitudes no siempre para nada salvo que me retire salvo que me retire y no quiero volver nunca más pero si tengo autocrítica para volver y para hacer algo diferente no y después la frase esa de nos está uniendo el espanto me hizo acordar al susto despertó al mamado el susto despertó al mamado eso en algún punto que alguna vez le usó topolás no por eso por eso por eso claro esa frase además me la dijo ayer un compañero que se sumó a militar en el frente amplio ahora que me lo encontré cuando estaba siendo mandado y me dijo mirá que me estoy poniendo la pila con la barraje el espanto está todo bien pero lo que está pasando hay que cambiarlo y yo estoy Alejandro se me cortó la última palabra y no sé si es un defecto a ver si lo tenemos Alejandro lo último lo último la última palabra la última frase a ver a ver te escucho no no te decía que este compañero me decía yo estoy para cambiar lo que estoy viviendo no lo quiero seguir viviendo y estoy entonces un poco esa frase parecida a la del susto despertó al mamado te aclaro una cosa contigo iniciamos una recorrida por los distintos líderes políticos partidos políticos para que nos hagan un resumen del año seguramente hablaremos con otros que vieron el mundo totalmente del Uruguay totalmente diferente a vos y de todo eso después buscaremos a ver el consenso el consenso entre todos o no o cada uno que es lo que piensa la gente sobre lo que cada uno dice te mando un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros feliz noche buena feliz navidad y para ti para toda tu familia bueno no gracias a ustedes y aprovecho para saludarlos a ustedes que siempre me han me han invitado a participar este y bueno y a toda la audiencia por supuesto un muy buen año 2023 espero que lo reciban rodeado de afectos y que bueno que sea un año para iniciar proyectos y completarlos gracias muchas gracias gracias